Música Estamos en la ciudad de Brujas en Bélgica Vamos a visitar y a caminar por estas calles preciosas de esta hermosa ciudad Una de las más visitadas en Bélgica Brujas con Darwin in the house Check it out El anonimato que vivió Brujas durante más de cuatro siglos Ha hecho de que sea una de las ciudades medievales mejor conservadas del siglo Hasta el siglo más o menos 15 Brujas fue una de las ciudades más prósperas del continente Su red de canales por las que muchas veces ha sido comparada con Venecia Hizo que fuera un importante centro comercial del norte de Europa Música Estamos en la plaza de mercado aquí en Brujas Una ciudad espectacular, fascinante que enamora Me quedo sin palabras la verdad Es fenomenal Sigamos conociendo esta hermosa ciudad Estamos en Brujas en Brujas, Bélgica Estamos aquí en el Museo de Historia Este señor parece real, pero no es un robot Increíble, ¿eh? Welcome in the historian Mi reina, my queen Aquí os presento mi reina Seguimos en Brujas Embrujados Estamos aquí en la plaza mayor de Brujas Es la torre Belfort que se encuentra en la plaza mayor aquí en donde estamos exactamente La torre Belfort tiene 83 metros de altura Tras subir 365 escalones Vamos a mirar un poco más de cerca la torre Belfort Música 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 La verdad desistimos subir a la torre Belfort porque había una cola impresionante y no podemos perder tiempo Así que vamos a ir a la otra plaza que está por allá Música 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 見 slica se caracteriza por tener los mejores chocolates del mundo Tienda de chocolates por donde queramos mirar si quieres venir a comer chocolate, que mejor aquí En Brujas Estando en Brujas Necesitas ir a comer Por solamente Dos o cincuenta Te puedes meter Una buena comida Seguimos conociendo Brujas Con Darwin In the house Vamos a entrar al museo De chocolate Bélgica se caracteriza por eso Los mejores chocolates del mundo Están aquí En Bélgica ¿Puedo probar? Sí Es gratis En el museo de chocolate No podía faltar esto ¿Puedo hablar español? Sí Sí Hablamos español Aquí tenemos Aquí tenemos Un huevo de chocolate Pero Es de verdad Es decir El chocolate puro y duro El huevo de chocolate Más grande que he visto Tenía que estar aquí En el museo Del chocolate Hemos salido del museo La verdad es un poco interesante Pero Si eres de las personas Que te gusta leer 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 Pues puedes entrar Si no No lo recomiendo Comer en la Plaza Mayor De aquí De Brujas Es espectacular Unas patatas con pescado Solamente 14 euros No es barato Tampoco Es Extremadamente caro Pero también Tienes la segunda opción Que podría ser Irte a un Supermercado Y hacerte un sándwich Que esa es la mejor opción Qué bonitas vistas Estamos en las calles De Brujas Caminando por esta Espectacular Ciudad Una ciudad hermosa Una ciudad muy bonita Una ciudad que la gente Tiene que venir algún día Brujas Es una de las ciudades Más hermosas De Europa Brujas Tiene esto Parece Venecia Pero no Esto es Brujas La gente Pasa por sus canales Super lindo Super guapo Sigamos disfrutando De esta belleza Bueno con ustedes estuvo Darwin in the house Esto es la ciudad de Brujas Nos despedimos Gracias por estar Y compartir este vídeo Dale me gusta Nos vemos Esto es Brujas Un sitio fenomenal Con ustedes Darwin in the house Hasta el próximo viaje Chao chao Un grato Sonido Un grato ¡Gracias!